Cuando comenzamos hace más de 10 años, soñamos llegar muy alto. Desde hace más de 10 años, existe en la Argentina un nivel superior en servicios de trabajo en altura. Stelimp es la empresa número uno en el país por su impecable trayectoria profesional y su moderna tecnología. Stelimp tiene el orgullo de ser la única empresa con cero accidentes de trabajo en su especialidad. Nos iniciamos con la limpieza de vidrios en altura, nos dieron categoría de riesgo 3 en la RT, que son bastante pocas las empresas en la Argentina que tienen esa categoría. Y estamos realizando en este momento la limpieza de la Torre Van Boston, que se puede considerar que en este momento es la torre más emblemática que hay, porque es la que más dificultades presenta, la más alta. Es así que introdujo elementos antes desconocidos como descensores antipánico, bloqueadores anticaídas y arneses ergonómicos. Todo esto nos ha permitido ser recategorizados a nivel de riesgo 3 en nuestra ART, siendo la nuestra la única empresa del rubro con dicho nivel en la Argentina. Hemos participado en Instalación de equipos de seguridad y líneas de vida para techos en una empresa multinacional, reconocida por su exigencia en materia de seguridad. Por eso, cuando decimos Stelimp, estamos hablando de la excelencia en trabajos de altura en la Argentina. Stelimp, desde siempre lo mejor.